Mirá vos, ñora, cómo me vengo a presentar con tu hija. Páncame que conté tu mensaje porque no me han dado el cerebro para hacer dos cosas a la vez, ¿eh? Perdón. Ah, vale, vale. Pero, ¿qué tal estás? Bueno, me dolió un poco. ¿Puedes estar en peligro? Ah, sí. Bueno. ¿Pero has sido el médico? Sí, claro. ¿Y qué te ha dicho? Pues que tengo que volver mañana porque es que me han cosido puntitos, ¿sabes? Ah, entiendo. Sí. Bueno, Pritzel, no pasa nada. Pero bueno, me ha superencantado porque es que el médico estaba todo hot. ¿Prayce? Sí. Ah, pues ya me lo tienes que presentar, ¿eh? Pritzel, escúchame. Que no soy Pritzel, soy Clary. Es Pritzel. Es Clary. Coge tu móvil y llama al contacto que sea bacano. Ey, no te imaginas lo que quieres hacer esta copil. Quieres cuchichear conmigo mientras vos te fuiste y ir a conquistarme, Miranda. ¿Sabes qué? Me he encontrado un coche super chachi. Ah, sí, ¿cuál? Ven que te lo voy a enseñar. ¿Cómo le va oficial? ¿Tú qué miras? Mira. Mira ahí, ¿cómo estamos? Mira lo que le has hecho. Mira lo que le has hecho. ¿Quién es esta? Es Pritzel. Me llamo Clary. No, a ti te conozco ya. Obvio, Pritzel, yo soy el que te robó la guacha. Me llamo Clary. ¿Tú qué me has robado, perdona? ¿Cómo te llamas? Yo estaba enamorada de Miranda, pero ella vino conmigo. No, 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 para nada, mi rey, para nada. Está todo bien. Ven ahí, Miranda. Con todo respeto, ese short te hace un culo resarpado. ¿Verdad que sí? ¿Cómo, disculpa? Sí. Bueno, vamos a dejarle ya sus asuntos. ¿Con qué nos vamos? Sí, sí, güey. Muchacho, policía de la ciudad. Le voy a tener que encantar su vehículo. ¿Sí? Agentes sabrosos a su disposición. Por la mañana pongo multa por la noche de pasión. ¿Qué es policía? ¿Qué es policía? Eh, subdiputado nacional, señor Johnson Baby Jones. Me parece que va a tener que confiscar su vehículo oficial. Eso no es mi vehículo. Órdenes de arriba, bro. Eso es mucho. Espérate que te voy a enseñar la placa. Espérate, toma, mira. Señor, señor, ven. Ahí va. No tengo tiempo, es algo de vida o muerte. ¿Se lo lleva, que se lo lleva? No, no me lo llevo. Solo lo estoy confiscando por reglas de órdenes de arriba. Déjame el coche, déjame el coche. ¡Ey, balón, balón! Tranquilo, tranquilo, te lo dejo. Le estoy arreglando acá solamente la carburación. Déjamelo, déjame. Le arreglé la carburación. Déjamelo, te meto un tiro. Obvio, mi rey. Está todo bien, mi rey. Nada aún, subcomisario. Eso es, eso es. Le voy a enseñar la placa, le voy a enseñar la placa. Mira la placa, mira. La ya caballero. Toma, placa, toma. Toma, toma, yo también tengo mi placa de subdiputado nacional, mirá. Se lo está plegando ya. ¿Quieres que te enseñe bien? Mirá, mirá la placa, mirá la placa. Toma la placa, toma la placa. Toma, ¿este es tu auto? ¿Este es tu auto? Pumba, lo meo todo a tu auto. Es bueno, es nuestro, ¿no? Marco, territorio y se hace mío. Alto, alto Mercedes, sería una lástima que alguien lo mee. No, no, meo, pero bueno. Venga, que vaya bien. ¿Quieres que lo te haces? No, no, no. Se ha portado de hecho. Se ha portado decente. ¿Cómo va, Miranda? ¿Todo bien? ¿Qué haces meando? Ese tal sabrosón. Él me desafió a mirar a Miranda. ¿Qué cojones haces meándote en el coche de un compañero mío? ¿Quieres que me echen? Pero no sabía que era tu compañero. ¿Cómo no lo vas a saber? Pues también es verdad, ¿por qué lo vas a saber? ¿Entendés que te pesa que yo, que yo qué, eh? Hola, Miranda, hola, tío acá, tío acá, tío acá, tío acá cerrado. Deja de hacer el orgullo que estás todo el día haciendo el caballo. Pero me quiero hacer ver para que vos me note mi presencia. Quiero llamar tu atención. Pero si ya te veo, si eres más llamativo que una ceremonia del orgullo gay. O sea, eres muy llamativo, de verdad. Eso a tu padre no le va a gustar. Bueno, yo con vos, toda la noche, puma, puma. Amigo, no sabía que esto podía ser eso. Está bien, está bien, así. Puma, en la cara. Puma, mirándome para vos. Puma. ¿Qué dices? Está casi más cerca de mi edad que la tuya. No sabía que podía hacer eso con mi cuerpo. Me disculpa, mi reina, vámonos. Che, y ahora estoy rengo, mal ahí. Pues tenemos que ir al hospital otra vez. ¿No tenés un ibuprofeno? No. Oficía, policía de la ciudad, voy a tener que incautarte vehículo. Bájate, 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 bájate. Lo tengo que incautar, estaba mal estacionado. Además, es mi moto esta. Por eso. Vamos, llávame al hospital. Sí, que no puedo, que no puedo. Ven, 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 que tenemos coche aquí, ven. Vente para acá. Voy, voy, voy. Apa, esto es una mansión, opa. Y esta me gusta. Ah, esta es mi moto, es mía. ¿Sí es? Sí, mía sube. Sería una lástima que se suba el motherfucking pit. ¿Sabes lo que escaparía de la policía yo con esta, no? Pues si no, corre mucho. No importa, a mí lo único que necesito es una moto o dos ruedas, no importa la velocidad. Tú, que no me puedo subir, ¿qué le pasa a mi moto? Escapá que de uno. Vale, ahora, ya, ya, ya. Perfecto. Nos fuimos. Pero si me lo dices, te la abro yo y bueno, da igual. Es verdad, pero vos sabés, un delincuente no puede dejar de delinquir aunque tenga el permiso, ¿entendés? Pues se supone que ibas a dejarte delinquir por mí. Sí, pero, viste, viste como es. Yo puedo decir muchas cosas, de vez a que se cumpla, eh, ti. Bueno, al menos eres sincero. Escucha, Miranda, esta cita no te la voy a dar más, eh. Tengo un lugar planeado que no sabe lo que es. ¿Ha sido la cita ya a todo esto? Para mí ha sido como una cita. Sí, pero la de tu parte. Ha sido espectacular, me ha encantado, me lo he pasado súper bien. Pero esta es la de mi parte. Vos hiciste tu parte. Yo la pasé súper bien. ¿Y te ha gustado? Ahora falta mi parte, obvio, cómo no me va a gustar. Está todo piola, a mí me encanta. Ahora, si me preocupa. Igual deberíamos dejar la moto en otro sitio porque no es para. Espérame acá, si querés, la hago corta. Pero y tu camiseta. ¿Eh? Tu camiseta. Y te quiero intimidar un poco más en la ciudad. Estoy un poco más gangsta, vos sabés. Sin camiseta, para que se vea mi... No, no me dijiste nada de mi tatuaje nuevo, eh. Tengo un tatuaje nuevo. Ah, no me he fijado, a ver. ¿Cómo que no te has fijado? A ver. Es que tampoco te he visto mucho sin camiseta. Che, pará. ¿Dónde es el lugar de la curación? Aquí, ven, ven, ven. José. Hola. Aquí. Hola. Pero Julio, te veo en todos los sitios. ¿Cómo estás, Julio? ¿Todo bien? Ojo con lo que le decía a mi mujer, eh. Uy, no lo estoy escuchando porque estoy muy lejos. Che, le están hablando a mi mujer y no escucho. Ayer estaba soltera y ya estás casada. Escucha, máquina, con esta mujer te deseo suerte. Y no la necesito, bro. La tengo a mis pies. No te estoy escuchando por si hablas, negrazo. No, no está hablando. Un capo, Julio. Yo tenía un amigo que se llamaba Agosto. Era un capo también. Pero lo mataron en prisión. Como a todos mis amigos. Venían todos de la misma familia. Julio, agosto, enero, febrero. Eran todos unos pelotudos. Todos unos malditos sátrapas. Todos murieron en prisión. Menos Julio, que pudo escapar. Es que las prisiones últimamente... La verdad que sí, mi reina. Creo que estoy ready. Y no, me voy a con un poco más, viste. Vos sabés, uno nunca sabe lo que puede pasar en las calles. ¿Quieres que te enseñe el Miranda Truco? Oye, perdona, una pregunta. Señala y así te curas por el camino. Te tomas la pastita por el camino. Dime. Una pregunta. ¡Uaaaa! ¿Vosotros dos habéis fallado ya? ¿Qué dices? ¿Cuánta lógica tiene tu pregunta? Es obvio que sí, mi rey. ¿Y tú qué dices? Me estoy escuchando voces y me mareo yo. Sí, yo también estoy escuchando. Vamos, vamos. Niña, acostúmbrate a cuando te habla gente cerca a hablar un poco más bajo, si no, escuchamos todo. Dale. Hazme caso, si estás hablando de algo. Muchas gracias, mi rey. Cuídate. Cuídate. Ibe, ibe. ¿Jugás al béisbol vos? ¿Estás bien? Yo sí, me gusta pegar en la cabeza, sobre todo. Uy, no me salió el chiste. ¡Upa! ¿Te sale esa? Hasta la transportación la llamo. Vamos, vamos, mirad. Hola, buenas tardes. ¿Qué onda, eh? ¿Cómo estás, guachín? Parece el de Jellwee Bill vos, mi rey, el que se coge a sus primos. Con el gorrito ese. Vamos, mirando, vamos, mirando. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Arrancamos pa'l carajo, puñeta. ¿Y a dónde vamos a ir? Sorpresa, sorpresa. Hay una sorpresa. Vale. Perfecto. A ver. ¿Dónde mierda la llevo, amigo? Vale, cierro los ojos entonces. Perfecto, cerra los ojos. Y abrí la boca. A la próxima te pego un puñetazo. Está bien, joda. Jamás, haría nada que tú no quieras. Al menos que tú quieras, ¿no? Uy, me está llamando una amiga, espérate. ¡Epa! Dime, Price. ¿Qué pasa? ¿Ya estás bien? No sé dónde la estoy llevando, amigo. Pero la estoy llevando a algún lado. A ver, manda foto. A mirador. Uy, pero no sé dónde es el mirador. ¿De la abuela tirada en el suelo? ¿Dónde era el mirador? Dime que no es en el lago. Sí, luego te cuento. Pregúntale a Cano. Sí, pregúntale. Pregúntale a Cano y que te cuente. Dame caso. Pues yo tampoco. Luego te cuento entonces. Que estoy en una cita. Cuando acabe, te llamo. Quiero, quiero. Una cita sexual. Venga. Otro para ti. ¿Qué le voy a hacer? Una cita sexual. Calla, calla. Acá es, Miranda. Te voy a traer a confesarte. Dios, casi nos matas. Te olvidaste de dónde era. Pero vos tranquila que ya me acuerdo, ¿eh? Vos tranquila, yo nerviosa. Esta va a ser la mejor cita de tu vida, loco. ¿Tengo algo planeado? No lo dudo. Está muy bueno. ¿Cómo te ves? Tirándote un chapuzón. Bien. Perfecto. Porque no tiene nada que ver con chapuzones. O sea, ¿cómo te ves comiendo sushi en una montaña? No me gusta el salmón, pero... Perfecto. Tampoco tiene nada que ver con eso. Podemos dejar de ir por la calle, que estamos asustando a las abuelas. Está bien. Me vas a tirar de algún sitio, ¿no? Me vas a tirar de algún sitio. Jamás te tiraría de ningún sitio. ¿Qué te pensás que me dicen Miranda? ¿Este es tu sitio secreto? Pará, que estaba arreglando la moto. Mirá, vení para acá. Mirá. ¿Ves el yate ese que está allá? Ajá. Pues tampoco es ahí, ¿no? Ese me lo voy a comprar. Y te lo voy a regalar a vos. ¿En serio? Es una promesa, mi loca. ¿Cuántas veces te fallé yo en una promesa? No te rías, no te rías. ¿Cuántas veces te fallé yo? Reformula, reformula la pregunta. ¿Cuántas veces no te fallé yo en una promesa? Ninguna. O sea, me has fallado todas. Perfecto. Así me gusta. Que vos estés de acuerdo conmigo. Yo voy a planear un golpe maestro. Me voy a ganar millones. Y ese yate se va a ir a tu garage. Y si no entra, lo hacemos entrar, mi loca. Pero ese es tuyo. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿El yate? El yate culié se va a llamar. ¿Qué te parece, mi reina? Me ha encantado. Porque si no te culé con un yate, me tiro de acá arriba de palomita al piso. ¿Qué te parece, mi reina? Vale, vale. Me gusta, ¿no? ¿Entendés, no? ¿Entendés lo que quieres decir? ¿Y qué día darás el gran golpe para comprarme ese yate, Juli? Y... Todavía no lo tengo ahí previsto, ¿viste? Pero estoy ahí más o menos pensando en una fecha estimada, ¿viste? Me estoy moviendo, estoy haciendo unas movidas ahí para conseguir mi platita, para conseguir mi secuencia. Pero apenas haga toda la movida, pumba, pumba, ¿no? Vamos ahí a dar un par de vueltas en el yate, mi loca, en el yate, Juliés. Y ahí sí, que por fin me vas a entregar el marroncete, diría. Un maleducado, ¿no? Yo jamás diría algo así porque a mí no me importa eso, a mí solo me importa tener tu amor. Pero si ya no te importan otras cosas. Sí, seguro, seguro que te importa mucho, mi amor. ¿Me has preguntado cómo estoy hoy, por ejemplo? No, ¿cómo estás hoy, por ejemplo? Pues mira, te cuento. Siéntate porque va para largo. Siéntate. Perfecto, yo me siento. Pero me tienes que escuchar. Y tienes que dar tu opinión sobre las cosas. Vale. Me tienes que escuchar, dar tu opinión sobre las cosas que me pasan. Opinar, apoyarme, aconsejarme y acompañarme en mi soledad. A la mierda. Es difícil, pero lo intento, dale. Venga. Bueno, pues hoy he empezado el día patrullando con mi compañera Johnson, que nos hemos hecho muy amigas. Esa chica rubia que has visto. Hemos tirado... Está linda. Como que está linda. No, no. Que quise decir que está linda la historia. Me estoy prestando mucha atención. Pero si no empezaba. Bueno. Entonces hemos ido con Johnson y hemos tirado con el patrulla a Forrest, a Latrini, al viejo, al que hemos pillado el... ¿Estás con el móvil? ¿Estás hablando? Estoy viendo Instagram, pero yo estoy todo oído, mi reina. A ver, enséñame a quién sigues. ¿A quién sigo? En Instagram. A ver. No sigues a muchas chicas, ¿no? A ver, a ver. A ver, dime, dime. Para, a ver. ¿Viste los JBL vos? No, amigo, no la vi. A ver. Megan Fox. Megan Fox. Mia Khalifa. No, esa le quitas el follow. Ok. Si va a ver... Ah, bueno, ahí le quito el follow. Ya que es broma, Pip. ¿Qué es broma? Sigue aquí entre la... A una tal... ¿Cómo era? Cristina Nani, algo así. A ver, a ver. Uy, esa le quitas el follow también, ¿eh? Sí, ¿no? Esa le quito. Un follow. Esa un follow. Un follow le leo. Perfecto. Y he visto que le has dado like. Quítale el like. Quítale el like. A ver, se lo quito, se lo quito. Está bien, vos sabés. Yo por vos dejo de sí a toda la guacha de mi Instagram. Qué nombre, sí, Galas. Así te entretienes con algo y lo tengo que tener. En fin. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Me encanta, me encanta el chat. El chat es precioso. El chat de culié. Vamos a por ti. El chat de culié. Olvídate que con ese... Oye, ¿quieres que nos tiremos en paracaídas? Con vos me tiros sin paracaídas donde vos quieras, mi bebé. Vamos al fin del mundo. Hombre, pero hay que comprar uno. Lo que pasa es que no sé si se compra ahí en la montaña o en otro sitio. Sí, pero pará. Pará, pará, ¿qué? Todavía no terminé de decirte todo lo que te tenía que decir. Ah, dime. Espérate. Qué mierda le digo ahora, amigo, para hacer tiempo. Ya le metí la chat. ¿Ves ese parque? También será nuestro. No, no. Ese parque está cerca del chat. No me alcanza para tanto, ¿eh? Te levanto la mano y agarra el codo. Vos pedigüeña, resultate, ¿eh? Tampoco tengo tanta plata. ¿Qué te pensás que me vas a robar? Bueno, lo que sé. ¿Un banco en Dubái? No, no. Hasta el chat me estiro. Tampoco tanto, loca. Nada más te estaba diciendo si lo veía, ¿viste? Está medio lejos. Está bueno, ¿no? Sí. La ruedita esa de la fortuna me gusta. A ver, espérate a ver si se ve desde aquí. Ay, pero se sigue la feria. Brilla, brilla. Sigue la feria. Pero para, seguidme contando tu historia que te corté. ¿Cómo era tu historia? Me estaba interesando un montón, che. Ah, pues eso. Entonces hemos ido con Johnson. Hemos hecho el Miranda Truco. Y hemos tirado a mucha gente por el lago. Ninguna de ellas ha salido bien. En dos de ellas Johnson ha perdido la conciencia. En otras dos la he perdido yo. Hemos perdido al detenido. Se nos ha escapado uno con un autofus. Se nos ha escapado otro con un coche de basura. Aunque al final hemos tasado y los hemos metido en comisaría. Pero como no paraban de hablar, los hemos mandado a tomar por culo. A otro le hemos llevado al campo y le hemos pegado una paliza. Porque es que a Johnson le ha puesto los cuernos. Y no voy a permitir que ningún tío le ponga los cuernos a mi amiga. Pues hemos tenido que, bueno, tomar la justicia por nuestra mano. He incautado dos porros, por cierto, que ya me los he fumado. Lo digo por si quieres uno. Ah, me dormí una ansieta. Sí, sí. Te estaba escuchando. Entonces, ¿qué te ha parecido lo que hemos hecho con el chico de Johnson? No, no, tremendo. Me pareció una locura. La parte esa que hacen eso, uff. Qué bueno, qué bueno que le salió tan bien. Y la otra parte que hacen eso otro, uff. Estuvo tremendo. Pero mi parte favorita fue cuando pasó lo otro. Antes de eso. Eso estuvo épico. Tú lo habías hecho también, ¿verdad? Yo hubiese hecho eso mismo, señora. Me encantó. Me encantó su historia. ¿Vos sabés lo que hice yo hoy? Joder, ¿cómo? ¿Qué? Planté una banda de droga. Pero no me lo cuentes. No, pero droga auditiva. Mirá. A ver, a ver. Mirá. Esta era la gran sorpresa, Miranda. Es una canción que te voy a dedicar para vos. No me jodas. Esta es una canción. Aprendí a tocar la guitarra por ti, loca. A ver, venga. ¿Escuchá? Para, para, para que busco los acordes. Te voy a romper. Ya, pare, pare, tranquilo. Pare, pare. ¡Eh, qué pasó! ¡Eh, eh! No me dejaron, no me dejaron. ¡Bambino, esto es un secuestro! ¡Qué onda, bambino! ¡Porá, esto, porá! ¡No hagas nada! ¡No hagas nada, túpido, bambino! Estás buscando una corde para cantarle un par de temas a mi guacha. ¿Qué? No estás buscando nada, bambino. No te buscan nada. Vas a encontrar un favorito en la cabeza. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡De rodillas! ¡De rodillas, bambino! ¡Pará, gacho! ¡La guacha no me la toqué! ¡A la guacha no la toqué, gil de mierda! ¡No la toqué, no la toqué! ¡Vos tampoco, vos tampoco, gato! ¿Qué onda, qué onda? Con mi guacha no, la concha de tu madre. ¡Pará, salí, salí! ¡Dale, vénganlo, 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 vénganlo! ¡Arrancá, arrancá, gato! ¡Upa! ¡Uh, me da una más y no la cuento, vos! Así que tomá, pum, una pa' vos. ¿Vos qué? Tomá, otra pa' vos. ¡Eh, soltala, soltala porque te rompo la cabeza! ¡Soltala, soltala, gato, soltala! ¡Soltala, soltala, dale, dale, soltala! ¡Una más, una más! ¡Pum, va, toma! ¡Vos también, por si no entendiste! ¡Uh, pará, pará, me seguí por la blanca! ¡Subí, subí, 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 subí! ¡Miranda, subí! ¡Manga de puto, fíjese con quién se meten, gato de mierda! ¡Oh, ahhh! ¿Qué onda, Miranda? ¿Está bien? Joder, Pip, acabas de salvar la vida. ¡Sí! Algo de todos los días. ¿Qué te pensás que voy a dejar? Que agarren a mi guacha con una navaja. ¿Y la amenacen? No tienen chance, mi loca. ¿Vos qué onda? ¿Te hicieron algo? Me siento súper segura contigo, Pip. ¡Oh, cómo que no! Hasta yo me siento segura conmigo mismo. No sabés lo que peleo, mi loca. Me re paro de manos yo. Me re contra paro de manos. Pero bueno. Se equivocaron. Se metieron con el negro equivocado de eso. No saben todo lo que reparto. Si una vez que empiezas a repartir piña, no dejo de repartir piña. Ahora, pará. Eres mi héroe. Madre mía. Al final me voy a enamorar, ¿eh? Ahí está, loco. Fíjate, a ver. ¿Te puedo revisar a ver si no te hicieron nada? Sí, sí, claro, claro. Estoy bien, mira. Fíjate. Le toca los pechos. Mira, mira, estoy bien. A ver, ahí. Puma. ¡Eh, pará, pará! Estabas fijándome. Si no te hicieron nada, vos me dices el ok. No me habías dado el ok, vos. Pero el ok a que mires, no a que toques. Eh, pero pará. Yo quería fijarme solamente si estaba todo bien, ¿entendés? Pero bueno, me alegro, loco. Pero bueno, fijate. Vos sabés que un buen tipo jamás dejaría que le hagan nada a su hembra. ¿O no? A ver, que yo me defiendo solita, ¿eh? También te voy a decir, pero... Pero ha estado increíble, la verdad. Che. Bueno, ¿no me ibas a cantar una canción? Sí. O era joda también. No sé, no me merezco nada en agradecimiento a salvarte de unos malhechores. Vos sabés que... Esto no se ve todos los días. ¡Upa! ¡Upa la pupa! ¡Upa! No te acostumbres, ¿eh? ¡Qué recompensas! ¡Ahora sí! A ver. No te acostumbres. Listo. Ahora sí. No es lo que esperaba, pero ya se va a dar esa noche, esa noche loca. Viene ahí, loco, por fin, loco. Ahora me siento que no estoy haciendo nada al pedo, ¿eh? Ahora todo tiene un sentido, loco. Es lo que yo quería esperar. No sabés lo que contento que estoy. Me voy a dormir contento y con el amigo que me pega en la pera. Pues, ala, a dormir. No, no, me voy a dormir ahora. Después, ahora vamos a joder, loco. Esto se tiene que celebrar. T-R, perro, cumbia, cajetear a la piola, gato. ¡Eh, pumba, gordo, Gil, me dio un beso mi guacha! ¡Eh, gato, me dio un beso! ¡Pumba! ¡Vamos a ese quilombo, vamos a delinquir! ¡Me despertaste! ¡Me despertaste lo delincuente que llevo adentro! Sí, porque yo soy así. Vos me das un beso y yo la recago. Como venga la policía, verás. Esta es una noche loca, olvídate que sí. Entonces, ¿ahora qué onda mirando a nosotros dos? Somos marido y mujer. ¿Qué dices? Los estamos conociendo. Ah, bueno, pero en una de esas está todo piola. ¿Qué onda entonces? No se sabe. ¿Qué te pinta ya eso? Pues tirarlos de paracaídas. ¡Opa! ¿Sabes dónde es? No. ¿Dónde es? Quita, quita la marca de la moto. ¡Holde, pit! Tiraba ya a full. Ahora sí, loco amateur. A full, a full. Pero pará, ¿vos tenés paracaídas o se compran ahí? ¿Cómo es el flash? Porque yo no tengo. Creo que... ¡Opa! No me la conté, le traigo 1.6, mi loca. Decime que está bien, Miranda. No puede ser. Estoy bien, estoy bien. Pero te digo que tengo que ir al hospital, ¿eh? ¿Ah, sí? No da igual que le den por culo. Que no, da igual, voy así. No, no diga que te den por culo dos veces. Con el más fucking pit al lado, que aprovecho. ¡Joder, pit! ¿Desconectas el bodosexo en algún momento de tu vida? No, para nada. Yo, mis metas, las tengo bien claras. Ah, era por abajo. Tranquila, yo nervioso, mi loca. Tengo un atajo. Vale, ahora da la full. Da la full. Viene ahí, ¿eh? Con esa máscara. ¿No será una delincuente vos en tu hora libre como yo o no? Un poquillo, un poquillo. Tengo un poco ahí la sangre caliente. ¿Y qué onda? ¿Cuándo vamos a delinquir? ¿A ti se te olvida que yo soy policía? Sí, pero yo te puedo llevar para el lado oscuro. ¿A vos no te acuerdas que yo soy delincuente? Claro que me acuerdo, pero yo no. ¿Cómo que no? ¡Upa! Sí, pero a vos sí que no te puedo mal influenciar, ni un poco. No, ni un poquito. ¿Y si... ¿Y si te doy mi corazón? Ya lo tengo. O no, no sé. Sí, no sé si es jodada. Me tené ahí. No te putopilles, ¿eh? ¿Qué es eso? Pues que no te enamores. No, el que se enamora pierde o no. Claro, claro. Uh, perdí entonces la concha de mi madre. Joder. Che. Puede haber algo en Twitter. ¿Qué había en Twitter? ¿Pero qué cojones? ¿Qué onda eso? ¿Estás viendo Twitter? Sí. A ver. Hay fotos tuyas pegándole una paliza. No me la conté que me se hace viral la paliza que le pegue a los muchachos. Sí, sí, se va a hacer viral. Ah, pero esto hasta parece planeado. Me salió redondito. Uy, no las veo. ¿Qué onda? Las perdí. Porque no estaba planeado, ¿verdad que no? No, ¿cómo voy a planear algo así? Imposible. ¿Qué hombre nos reaccionaría así cuando alguien amenaza la seguridad de su hembra? ¿O no? ¿Vos qué opinás? No sé, ahora que lo veo en Twitter y tal, igual estoy sospechando un poco de cosas. Lo que pasa es que había una piba ahí que estaba sacando fotos, pero ni la conozco a eso. Sí, la vi, la vi. ¿No la conoces de nada, seguro? ¿No? ¿Vos la conocés? Capaz la conozco. La habré visto en alguno que otro lichito, ¿viste? Pero vos sabés lo que soy yo. Pero se está muy raro porque conoces a todas las mujeres de la ciudad. Sí, pero no me acuerdo de todas. Yo conozco a todas las de la ciudad, pero lo único que me acuerdo es a vos, mi reina. ¿Entendés? Bueno, eso es verdad, eso es verdad. La otra no me acuerdo ni el nombre. Hay una que la llamo todos los días y no sé ni cómo se llama, pero la llamo para hacerle broma telefónica nomás. O sea, a ver, uno tiene que estar activo ahí con el ganado o no. Yo eso te lo he dejado a tu elección, como no soy celosa. ¿Y vos qué onda con tus pibes? ¡Opa! Pero si yo no tengo pibes. No sé, ¿eh? ¿Qué onda con el Beto? Uy, hace mucho que no me llama. Yo creo que está de vacaciones. Y no tiene chance ese. Al lado mío no tiene chance. ¿Cómo no? Es muy mayor. Bien, bien. Opa, un atajo, mi reina. Un atajo, un atajo. Tranquila, yo nervioso. Pero es que no es por ahí. ¿Ah, no? No, es por la carretera. Está bien, pero vos sabés que yo soy el loco de los atajos. No puedo no tomar un atajo. La cosa del atajo es que ataje. En plan que lleguemos antes. Lo que lleguemos más tarde. Opa, ¿y estos? ¡Ay, mira los boteros! ¡Manga de puta! ¡No! ¿Qué onda? Patealo. No me acuerdo cómo. Espera. Así. Vamos, 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 vamos. Este tiene que aprender quién es Miranda Zuckerman. Ahí. Che, rey. ¿Tiene hora? Espera, que no puedo. Ahí, ahí tiene que estar en movimiento. Ahí. Dale, dale, dale. Sí, sí, pate. ¡Toma! Gato de mierda. ¿Con qué te pensás que te estás metiendo? Con Miranda Zuckerman. ¿Cómo era tu apellido, Miranda? Miranda es mi apellido. Ah, ¿tu nombre? Sara. Ah, te pensás que no sabía tu nombre. Yo te estaba poniendo a prueba. A veces te acordabas tu propio nombre, ¿viste? No te acordabas de mi nombre. ¿Cómo no me había acordado de tu nombre? Sara. Sara Connor. ¿Cómo olvidarlo? Como la de Terminator. Igualita. ¡Upa! Estás enfrentando a este armado fucking Peter y a la escurridista Johnson. Mirá vos, loco, lo que uno se entera. Pensé que te llamabas Miranda. ¡Joda! No, no es joda, pero no pasa nada. ¡Es joda! No tengo que tenerlo en cuenta. Aquí, 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 aquí. Escóndela por ahí que nos la roban. ¡Ah! ¡No! Así estaciono yo, mi reina. ¡No! 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 No puedo ser tal hijo de puta. No me la conté. No me la conté, loco. Tenía que haber ido a esa clase de estacionamiento. La puta que te parió. Pará, pará. Te voy a hacer. Yo te voy a revivir, mi loca. Vos tranquila. Rezale a un tío o algo. A ver qué onda. ¡Ah! Mirá vos, che. ¡Upa! ¡Alto culito! ¡Hola! Mirá vos, che. ¿Cómo vengo a chocar? ¡No! Se me cayó la guacha. ¿Qué haces? ¡Quita, quita! Me las manos de encima. Ay. Pero... ¿Pero qué haces? No sé, pero así se te vea mejor el culito. Entonces aproveché. ¡Hola! Quita la moto de ahí, anda. ¿Es acá? Vale. Ven, ven, ven. A ver, yo no me he tirado nunca, ¿eh? Y yo tampoco. Pues... Pero si no, vamos a hacer una cosa. Mirá. ¿De dónde te tenés que tirar? ¿De lo más alto o no? Sí, claro. Haz una cosa, mi reina. Todo cuadra. Subite a la punta de la montaña más alta de la ciudad. Tirate sin paracaídas y cae directo a mis brazos, bebé. Sí, claro. Estaba pensando justo en eso. Anda, vamos. Bueno, al menos lo intenté. O podés caer en otro lado. Guiño, guiño. Subir por aquí. Pero te va a quedar clavada si te tiras a otro lado. Guiño, guiño. ¿Ah, es por acá? No funcionan los paracaídas, estos los teleféricos. Me cago en la puta, hay que subir a pie. A la mierda. Subimos a pie, estoy medio herido, pero yo por vos subo leveres a pie. Hay que subir con la moto. ¿En serio? Creo que sí. Vamos, loca. Ustedes saben que yo manejo flama. Las mierdas estas, vaya asco. Pero, ¿qué haces? Estaba dando drogas al muchacho inocente. Yo la vi muy bien. A ver, espera, ven, ven. Espérate, que tiene que ser por aquí. ¿Ves que en el mapa hay como una cosa? ¿Como un coso rojo? Grita que no te escucho. Que digo que tiene que ser... Espérate, en el mapa hay como... Ah, espérate, a lo mejor aquí en la taquilla. No. A ver. Pues vaya mierda. Aquí es un ciervo. Es enfrente, me parece. Acá. ¿Sí? ¿Aquí? No. Acá. Presiona. Ah, no. Acá es para cazar. Ah. No. Vale, hay que subir en la moto. Ven que te llevo. Vete. Confío en ti, eh. Espero que maneje un poco mejor que yo. Soy la mejor produciendo motos. En esto de la rima. Soy la mejor conduciendo motos, dijiste. Sí, claro. ¿Por qué te ríes? No. Tenía tos. ¿Por qué te ríes? Esa es mi tos. No, no tenemos gasolina. ¿Tienes gasolina? No, justo. Yo voy a tener gasolina. No tengo ni... No tengo ni para tomar ni para comer. Joder, hay que nos pueda salir peor. ¿Te imaginas si nos cae un trueno? Ahora pumba. Pumba, pumba, pumba. Che. Qué buena cita la que me estás llevando, loco. La verdad te luciste. Pero si era tu parte de cita esto. Ah, pero se convirtió en tu parte cuando me agarraste el volante, mi loca. Pues vas a flipar. Yo digo que llegamos con esa gasolina A. No, no, al monte no. Pues sí, llegamos al monte Yaolín. Pues me parece que no se pueden comprar arriba, ¿eh? Los paracaídas. Espérate, le voy a preguntar a Price. Preguntar a Marcos y Price. La quiero saber. A ver. Mira a Marcos y... Ah, Price era una chica, ¿o no? Claro. Price es la chica de la comisaría. ¿Para qué no había una gasolina, verdad? O estoy flipando. Acá, acá. Ah, no. Ah, no, derecho. Ah, no. En natación de servicio. Así, aquí, aquí, aquí. May, te tienes que bajar, creo, también, ¿eh? A ver. Me cargo yo. Un hombre pone plata. Joda. Eso ya es muy del siglo XV, ¿eh? Por eso, joda, joda. El hombre lo único que pone es las pelotas en donde debe ponerlas. ¿Sabes dónde debo ponerlas? Pelotas. Sorpréndeme. En el arco de fútbol, ¿dónde lo voy a poner? Juego con los pibes un partidito, me dan el pase, me dicen, dale, pítase lo tuyo, pum, mal ángulo, o lazo. Encaja la pelota justito. A mí me va a estar llamando a la Price. ¿Cómo la arreglo, eh? Price. ¿Cómo la arreglo, hermano, fucking Pete? Es una locura, mi rey. Escúchame, ¿dónde sé comprar los paracaídas? En la paracaídera. Pues barcosos, no en el desierto, en... En la pista esta de aterrizaje que está abandonada. ¿En el norte de la pista de aterrizaje? Sí, y aquí en la ciudad, en donde los barcos, donde cogemos los barcos para los submarinos y eso. ¿No se pueden comprar directamente arriba? No, tienes que coger la actividad de paracaídas. Vale, vale. Venga, un besito, guapa. Venga, gracias. Otro para ti. Pues eso. O sea que estamos en pelotas, más o menos. ¿En pelotas por qué? Porque no tenemos paracaídas. Si no, de última no tiramos sin paracaídas. Yo creo que somos nosotros. ¿Te atreves? Si me acaba de ocurrir la mejor de las ideas. Mira, dímela. Soy todo orejas. ¿Confías en mí? Obvio que como no voy a confiar en ustedes, señorita. Mi segundo nombre es confianza. Vamos para allá, eh. Escúchame, tengo un plan. Para que escucho voces en mi cerebro, ¿cómo hago? ¿Quién es Cervos? Pues cerrándolos. A ver. Pues toma el pará. No sé, cerrarte la acera de los oídos. Gracias, Cervos, ahí está. A ver, a ver, a ver, ¿me escuchás? Estoy afónico. ¡Uy, mira! No me la conté que mataste un venado. No me dio tiempo a girar. Mirá vos, loco. Yo manejo bien, decían. Será divertido, decían. Oye, yo con puta madre. Mira, mira, mira. ¡Upa! Me gusta tu actitud, mi reina, eh. Manejá como se debe. Escúchame la cosa. Si me vuelvo a dar un golpe, vas a tener que llevar al hospital, ¿eh? Entonces manejo yo, mi loca. Vos no sabes lo que manejo. Opa, casi me meto donde lo debo. Uh, está lleno de animales, loco. Tan feliz en la naturaleza. Pero, pero sigue lo que te he puesto. Pero yo quiero atajos. O vos decís que... Si me doy un golpe, un golpe, por mínimo que sea, acabo en el hospital, ¿eh? Tú tranquila, yo nerviosa. Es el mejor conductor designado que podés haber conocido en tu vida. ¡Opa! Pero están medio hijos de puta esto, ¿eh? Se cruzan a cada rato. Es como una travesía. Mirá cómo saltamos. ¡Upa! ¡Uu! ¡Uu! ¡Se teletransportan ahora, eh! Viene bien de fábrica esto. 4K, 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 4K. ¿Se ve mal? ¿Cómo que se ve mal? ¿Cómo está haciendo mal, gente? Venga, a ver qué tal lo haces. Yendo, yendo. ¡Upa! No se la van, ¿cantando esta motora? Te gusta, ¿eh? Está baratita. ¿Eta cuánto te salió? Mirá que yo tengo plata, me tengo que comprar una moto, me tengo que comprar una bien facha. Esta... ¡Upa! ¡Hostia! 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 Esta, tío. 84, creo, así. Ah, pero se gana bien de policía. ¿Qué te parece si me paso al lado blanco de la fuerza? Me parece que ya es tarde. O sea, tienes un historial un poco... ¿Cómo vos decís? Yo creo que nada que no se puede solucionar con dinero. Lo agarro al jefe y le digo, che, escuchá, mi amigo se llama billetín. ¿Vos viste algún billetín por acá? No, pum, le pongo uno en el pecho. ¿Vos no viste nada, mi rey? Pum, suboficial primero. ¿Qué te parece? Me parece un plan de mierda, pero lo puedes intentar. Eh, bueno, no pierdo nada intentándolo. Ah, mira, bien, bien. Lo que manejo es una locura. Ah, no, esta es más barata, creo, ¿eh? O sea, incluso mejor para ti. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Tengo como 70.000 pesos. ¡Ah, ah, ah, ah! Cuidado, 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 cuidado. Pa, 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 se empieza a complicar. ¿Y estos dos? ¿Qué onda? Eh, Miranda me dio un beso y pum, ay, no me la contes que no lo choqué. Cuidado que puede haber pumas aquí, ¿eh? El puma Rodríguez, oye, sigue, está por acá. Sigue, sigue aquí. ¡Ay, ay, dale, dale! ¡Toma, pum, va! ¿Qué haces? Eso era un puma, no era un puma, un puma. Ahí de los dos tipos, están los pum, va, ahí están los pumas. Hay que tener cuidado con los segundos. Vale, guarda la moto por ahí porque no la puedo cerrar. ¡No, no, 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 no! ¡Es arriba, arriba, arriba! Ah. ¡Arriba! Che, se muere solo esto, ¿eh? Es normal si es que los ha acojonado. Deja la moto por aquí, por aquí, aquí mismo, aquí mismo. ¡Upa, se suicidó! ¿Lo juntas? ¿Lo viste? Ah, pero baja repiola ese, ¿viste cómo baja? Sí, 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 sí. Ojalá yo pudiera bajar así. Che, mirá lo contento que va. A ver, baja. ¿Confías en mí? ¿Cómo no confiar? Pará, paráme un segundito. Che, gente, ¿puede que se escucha esta mami? Digo, ¿se ve esta mami? Ahí está, mi loca. Venga. Ahí le subí el beat rate. ¡Bumba! ¿Dónde está Miranda? ¿Dónde mierda está Miranda? Mirá, no. Mirá vos como la... ¿Dónde está, bludo? Mirá vos, loco. No pierdo la cabeza porque la tengo en el culo. ¡Ah, ah, 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 ah! Joda. ¿Cómo está Miranda? ¿Tanto tiempo? Dime que no te has tirado, por favor. No, no, pero me perdí. ¿Pero dónde estás? Me perdí en tu mirada, bebé. No puedo dejar de pensar en ti. Uh, ahí te vi, ahí te vi. Listo. Perfecto. Tanto tiempo, mi loca. Vale. Ven pa' aquí. Vale, ven, ven. No, que creo que es aquí. Ven, 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 ven. ¿Acá? ¿Qué, me bajo? Ven, ven, ven. Ah, ¿me quedo acá yo o voy con vos? No, vente conmigo, vente conmigo. Ven conmigo. Opa. Opa. Ay, pues no sé dónde es. Mirá, de acá se ve, de acá se ve y ya te culié. Ese creo que es otro, ¿eh? Bueno, pero igual te culié. Joda. Qué buena vista que hay por acá, ¿eh? Se ve perfecto el ya te culié y el... Ah, no, ese no es el ya te culié. Ese es el ya te culié. Es uno parecido. No, no. Upa, upa la pupa, upa la pupa. ¿Esto cómo ha salvado eso? Hostia. Ey. Casi que no la contás. No sabes cómo me preocupé. Mirá mi cara de preocupado. Sí, sí, estás preocupadísimo. Uy, viene ahí que me agarraste. Y espero que no me sueltes nunca más. Hasta que veas a otra y te distraigas. Espérate que creo que es... A ver, espérate. Ay, no puedo saltar contigo. Ih, soy pesado. Ah, pues sí puedo, sí. Madre mía. Vale, es posible... Aquí no. Vale, yo me voy a tirar sin pensar, ¿eh? ¿Estás listo? Ah, ¿querés que nos tiramos? Nos tiramos, nos tiramos. Uh, pará, pará ahí. Hombre, que si nos tiramos. Todo derecho, todo derecho por acá. Pero pará, soltame y dejame tirarme a mí. No, no tires paracaídas. Ah, ok. Entonces vamos. Nos mandamos cumbia. ¿Estás preparado? Estoy preparadísimo, mi reina. Que sea lo que Dios quiera, vámonos. Dale, dale, dale. ¡Hostia, ha funcionado! ¡Hostia, pico! ¡Hostia, pico! Pensé que iba a salir peor de lo que pensé. Esto está siendo increíble. Mal, épico. Pensé que no la contábamos más de que iba a ser un suicidio de amor. Yo la verdad es que pensaba que no la íbamos a contar, ¿eh? Pero me están cantando. ¿Puedo decir que caemos en el chat de culié? Puedo intentarlo. ¿Hacemos la historia realidad, mi reina? ¿Le hacemos el honor al nombre? ¡Oh! Madre mía. Te voy a dejar aquí. Te voy a tirar y te voy a ahogar, ¿eh? Sabes que si te sueltas te caes. ¿En serio? Obvio. ¡Opa! Entonces está todo piola. Te digo todo lo que quiere escuchar. Cocinar re piola. ¡Ojo! No estarás haciendo lo que yo creo que estarás haciendo, ¿no? ¡Miranda! ¡Te amo! ¡Boom! Creo que te ve con el látigo. ¡Te ve, te ve, te ve, te ve, te ve! ¡Típico! Más allá de lo típico... ¡Suscito de amor, pa! No desecas, amigo Cualquier cosa me caí de un escalón Che, amigo, igual salió épico Pense que iba a salir mucho peor No pensé que le iba a abrir el paracaídas Quiero que te decore el látigo En la cama yo te choco la patita Ven ahí, boludo Ven ahí porque ese iba a ser el último rollcito Lo voy a panchar con los pibes que los tengo esperando ahí abajo Y los dejé tirados como un hijo de mil putas